Saludos y bendiciones para todos. Bienvenidos a todos ustedes, mi familia, como les llamo a esta comunidad de YouTube, rumbo a los 117 mil y contando a Dios las gracias a ustedes por su tiempo, por sus comentarios. Les recuerdo que siempre, ¿verdad? El respeto, la educación que se mantenga. Les digo que desde que comencé hasta ahora, eso ha sido tremendo. O sea, es cada vez más que el nivel, él se eleva y se eleva y nos beneficia a todos. Porque, como les insisto, les reiteraré siempre, perdón, ni yo tengo la verdad, nadie la tiene. Demostrar la verdad no es tan fácil. Pero yo aprendo de ustedes, ustedes tienen una guía conmigo, la fiesta en paz que es lo importante. Y como en el deporte se gana y se pierde. Pero siempre, ¿verdad? Mantengamos todo a un nivel importante. Gracias a ustedes, recuérdense de inscribirse, de activar las notificaciones. Usted se inscribe en nuestro canal, corra la voz, gracias a mi gente de Europa, Estados Unidos, toda Latinoamérica, República Dominicana, ni hablar. Pues corra la voz, usted se inscribe y activa las notificaciones. Que por cierto, por ahí viene ya la nueva temporada de Círculo de Grandes Ligas. Tranquilos. Eso viene por ahí. Vamos a trabajar desde los orígenes de los atletas, donde ellos comenzaron. Vamos a trabajar con eso. Freddy Ramón Escó de un servidor. Vamos a coger muchas millas, ¿sí? Freddy y yo, por norma, cogemos muchos aviones, pero ahora nos toca mucho suelo, mucho terrestre. Bueno, ¿qué nos ocupa en esta ocasión, en esta entrega a ustedes, que llega a cortesía de Betcris, patrocinador oficial de Major League Baseball de la NFL? Disfrute todo el mundo de los deportes con Betcris. También de Pizza Hut, for the love of the pizza. Usted va a ver Grandes Ligas, va a ver fútbol de la NFL, va a ver fútbol europeo con su pizza ahí. Y de Saboriza.com, 2,500 productos a la puerta de su casa en todos los Estados Unidos. Toque criollo, sazón criollo, lo que usted quiera, plátano, huevos, salami, yuca, no importa. El recaíto, eso no importa. Donde usted esté, Saboriza.com le llega el servicio a su casa con toda la seguridad que se necesita en estos momentos. LeBron James y los Lakers de Los Ángeles, pues acaban de obtener una corona. La número 17. Empatando con los Boston Celtics en la cima. de más coronas en la historia del mejor baloncesto del mundo de la NBA. Ha sido otra historia para los Lakers en los últimos años. De 2010 hasta la fecha, había una sequía enorme, inclusive sin clasificar. LeBron llega en la pasada temporada. Para ver, esta acaba de terminar. Y él se lastimó. Las lesiones son parte del juego. Los Lakers estaban bien encaminados. No se pudo clasificar. Perfecto. En esta, y así como les hablaba en días recientes de lo difícil que era o lo difícil que es para el ser humano, que es una criatura del hábito, adaptarse a un ambiente nuevo y tener que ejecutar al máximo nivel. Eso no es sencillo. Trato de ser coherente a mis opiniones y para los jugadores era difícil, estando ellos en sus casas yendo al estadio, para estos jugadores, aunque estaban en la burbuja de Disney, con todo controlado, pero sí, todo controlado, pero tú estés en cuatro paredes. O sea, había jugadores que no sabían qué hacer. Jimmy Butler vendía café. Y así por el estilo. O sea, la fortaleza mental que había que mantener en todos los jugadores del NBA no era pequeña. Los Lakers, pues, de los equipos favoritos al título, junto con otros, los demás se cayeron. Se cayó Milwaukee con Giannis Antetokounmpo. Se cayeron los Clippers con Kawhi Leonard y Paul George. Denver Nuggets pagó al enfrentarse al rey LeBron James y su corte en Los Ángeles. Obviamente, pues, uno tiene que entender que hay elementos que reconocer en el equipo. Porque no voy a decir aquí LeBron, LeBron, LeBron. No, 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 no. Pero voy por parte. Al rey lo que es del rey. Houston Rockets, un paseo. Denver Nuggets se fue y al final Miami que vendió cara. Algunas derrotas también fue eliminado. Para el legado de LeBron James, esta corona es muy, pero muy importante. Y ojo, no estoy diciendo con eso que si él no ganaba. No, no, no. Ya LeBron hizo en la NBA lo que tenía que hacer. Lo que estaba aumentando para que no nos confundamos. Algunos de ustedes muchas veces entienden que yo persigo a LeBron o que aquello. Yo no soy ese tipo de persona. No hago eso. Critico cuando tengo que criticar. El ojo cuando debo hacerlo es mi trabajo. Yo no puedo obligarlo a usted a que le guste un jugador ni usted tampoco me puede obligar a mí. Son cosas distintas. Pero ser profesional significa, implica, conlleva usted reconocer lo que tiene que reconocer y hacer lo que debe hacer. Entonces eso es lo que yo trato de hacer. Gustos aparte, independientemente de lo que fuera con cualquier atleta. A mí me gusta el Real Madrid y yo por eso voy a decir que Messi no es el mejor. Que lo que Messi ha hecho es fuera de serie. Imposible. A eso no podemos llegar. Entonces, LeBron tiene un legado que continúa aumentando, que sigue creciendo. Y como bien él dijo y como en un momento le critiqué lo que habló del MVP que no debió referirse a eso, ahora yo estoy de acuerdo con él. I want my damn respect to. Yo quiero mi respeto. Es verdad. Hay que darle su respeto. Pero grande. Grande. Porque es que LeBron compite por ser el mejor de todos los tiempos. Sus números están ahí. Para muchos es él. Para otros no. Pero yo no voy a entrar en ese debate ahora. Porque es el momento de reconocerle a él lo que acaba de lograr. Lo que acaba de hacer. Y lo que acaba de hacer es algo grande. Es el único jugador que tiene tres premios con tres anillos con tres equipos diferentes y en las tres ocasiones ha sido el jugador más valioso de las finales. Son el paja de coco. Usted a finales con tres equipos no es poca cosa. Ganar no es tampoco nada fácil. En ese grupo él estaba junto con Robert Horry, con John Sally. Robert Horry lo hizo con Houston, con San Antonio y con el equipo de los Lakers. John Sally lo hizo con Detroit Pistons, con Chicago y con los Lakers. Danny Green lo hizo con San Antonio, con Toronto en la pasada temporada y ahora con los Lakers. Y LeBron lo hizo con Miami, con Cleveland, con los Lakers. La única diferencia es que en todo LeBron ha sido el caballo, ha sido la figura, ha sido el hombre, el más valioso. Él está junto con Michael Jordan como los únicos con cuatro MVP de finales. Eso no es fácil. Y hacerlo a los 35 años. Jordan lo hizo con 35. LeBron tiene 17 años consecutivos en la liga, no se ha perdido un juego de playoff, ¿cómo usted no va a mirar esa grandeza? ¿Cómo usted no va a decirle si a un papá? Como yo dije anteriormente, ¿cómo usted no lo va a decir? Imposible no decirlo. A esa edad, con lo que él estaba haciendo y la forma en que jugó. Y así usted le va sumando lo que él ha hecho, los juegos de finales, los logros, los números, esos lideratos que él tiene en postemporada, fuera de serie, el señor LeBron James, que repito, vamos a admirarlo, vamos a reconocerlo y olvidémonos del resto. Si a usted le gusta a Jordan, ok. Si usted dice que LeBron, ok. Pero no me quita ni una ni la otra que yo admire a este señor y le reconozca lo que él es. Y ojo, que si me pongo a hablar de LeBron fuera de la cancha, como padre, como esposo, como un hombre que reivindica conquistas sociales, que cree que la sociedad debe ser más justa, independientemente de que usted esté de acuerdo con eso, pero él busca, él lucha por una mejor sociedad, él tiene una fundación, él ayuda a niños. ¿Usted nunca ha visto a LeBron en un lío de falda? Dios lo libre. ¿Usted ha visto a LeBron con sus hijos? Eso vale mucho en una sociedad como esta donde lo mercurial es lo que importa. Así que vamos a darle a LeBron lo que él se merece, su lugar, su damn respect, como él lo pidió, porque no hay nada que agregar. Él se puede retirar mañana y LeBron es un grande, 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 grande. Repito, se retira mañana y es un grande, 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 grande. No hubiese ganado, era un grande, grande, grande. Ganó, perdón, con mucho más razón, porque hay que ganar en los deportes, hay que ganar. Yo no creo en eso. Es verdad que eso es de equipo, sí, pero hay que ganar. Usted tiene que ganar, porque el que gana es el que está en el recuerdo de las personas. En Cleveland no lo olvidan, en Miami tampoco y en los Lakers menos con lo que implicó esta temporada en términos del fallecimiento de Kobe Bryant, el Kobe 19, la burbuja y los elementos que expliqué. Mucho crédito a Anthony Davis, un señor jugador en el último juego contra Miami, nadie iba a laro de Miami, le tenían miedo, los bloqueó a todos, a men de que Miami no tenía piernas, dejaron todo en el partido anterior, pero los favoritos eran los Lakers. Pero mucho crédito a Anthony Davis, un complemento perfecto, sin quizás el mejor jugador con el que ha estado LeBron, en términos de calidad. O sea, para la combinación, para mí Anthony Davis es mejor que Dwayne Wade, mejor que Chris Bush, mejor que Kevin Love y los demás, por mucho. Es el mejor jugador que ha tenido LeBron en un equipo, como jugador, y él fue clave con su defensa. Si no hubiese estado LeBron ahí, usted sabe de quién era el MVP de la final, pero bueno, el tema es que como uno decía con Jordan, Barkley no ganó, Carmelón no ganó, Ewing no ganó, Clyde Dessler no ganó, chocaron con la pared, bueno, pues ahora chocaron con esa pared. Mucho crédito a Rajon Rondo, que es el primer jugador en la historia que gana con los Celtics y con los Lakers en Los Ángeles, porque hubo otro jugador que ganó con los Lakers en Minneapolis, en la época de George Mikan. Entonces, separemos eso. Con los Lakers en Los Ángeles y con Boston Celtics es Rajon Rondo. El otro señor apellido LeBron, algo así, se me escapa el nombre, me disculpan, pero ganó con esos Lakers en Minneapolis y después con los Celtics de los 60 que nadie podía con ellos. Mucho crédito a Alex Caruso, wow, dejó todo en la cancha, qué bien estuvo. Muchos aportes, Kentavio Cowell Pope, el dirigente Bogle, porque, espérate, para usted ganar con los buenos, yo lo he dicho, para usted ganar con los buenos, hay que ser buen dirigente. Muchos hablamos, hemos hablado, que no, que Phil Jackson, o que Phil ganó con Jordan, Pippen y demás, Roman y compañía. Hoy Popovich no ganó con Tim Duncan y Popovich no ganó con Tony Parker, con Manu Ginobili. Es un salón de la fama, entre otros. O sea, para usted ganarte tiene que tener talento, el tema es administrarlo. Fran Bogle fue víctima de LeBron en el este en muchas ocasiones, ahora ganó, entonces acá le crédito a él porque hizo los ajustes para el último juego. No solamente tener talento ahí, hay que manejar los ceos, hacer los ajustes, un cambio, introducir a Caruso en ese último juego en el quinteto. Dijo mucho de él, le dio resultados porque usted no quería irse a un séptimo juego con Miami jamás. Así que un gran esfuerzo colectivo, los Lakers vuelven a la gloria, empatan con Boston Celtics, esperemos que Anthony Davis se quede en el equipo a ver cómo continúa el proceso de la franquicia, pero mientras tanto, olvidémonos de odio, de pasiones, de cegueras, de distracciones, de comentarios negativos. Vamos a darle a LeBron James su respeto, su damn respect. Vamos a dárselo. Yo diría que sin el damn. Su respeto, su respeto porque se lo ha ganado, lo merece, sus hechos están ahí. Eso no es fácil, usted tener cuatro anillos de campeón, mucho menos con tres franquicias diferentes, mucho menos ser en cuatro ocasiones el más valioso de la final y ser el dueño de la liga, el señor LeBron James. Mis respetos para él dentro y fuera de la cancha. Nos vemos en una próxima entrega. Bendiciones para todos ustedes. Recuerden inscribirse, activar las notificaciones y llegamos a ustedes cortesía de Betcris, patrocinador oficial de Major League Baseball de la NFL. Disfrute de todos los deportes con Betcris, regístrese, haga su jugada, el resto nos encargamos nosotros. Saboriza.com, 2,500 productos dominicanos a la puerta de su casa en todos los Estados Unidos. Que usted esté en Nueva York y quiera un pedido para Oregon, allá le llega. Al centro, en Missouri, no importa, en Kansas, en Wichita, en North Dakota, doquiera que haya un dominicano y quiera su producto dominicano, saboriza.com, a la puerta de su casa y recuérdese que Pizza Hut, from the love of the pizza, siempre los deportes y usted los disfruta con su Pizza Hut al lado. Nos vemos en una próxima entrega. Dios me lo bendiga y se me cuidan. Ready on deck. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!